Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte No solo de pan y del hombre en ti no las cosas digo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese bolso y no es el trinco Le puedo pedir que el invierno perdone un rosal Le puedo pedir a los solos que traigan peras Le puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura perderte Yo sé que no es el trinco Yo sé que no es el trinco Pero no puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre en ti no las cosas digo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese bolso y no es el trinco estar yo No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes Que lunes a viernes tienes mi amor Llega mi sábado a vivir mejor Oye, mi negra No me castiguen más Porque allá afuera Sin ti no tengo más Solo de pan y del hombre en ti no las cosas digo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura tardará tan nada Tanto que se hace y sigues llorando perdón Yo, ya no voy a llorar por ti Yo, ya no voy a llorar por ti Gracias por ver el vídeo El pensamiento No voy a llorar por ti Que se hace, por lo que le voy a llorar por ti Mirうわ cachorro Ya no voy a llorar Enparty Gracias.